En este video, voy a estar mostrando chicos cómo se puede añadir música y letras en la historia de Facebook. Así que todo lo que tienes que hacer chicos es que desea seguir estos pasos exactos y usted será capaz de añadir música y letras en la historia de Facebook. Ahora, lo primero que tienen que hacer es abrir su cuenta de Facebook, por supuesto, y luego hacer clic donde dice crear historia. Después de eso, chicos, solo tiene que seleccionar la imagen o un video que desee. Por ejemplo, voy a seleccionar esta imagen. Digamos que quiero añadirle música. No te preocupes si no tienes música aquí, sigue viendo este video. Ahora, si tienes música aquí en la parte superior derecha, quieres hacer clic en ella y luego hacer clic en buscar música o artista. Ahora quieres seleccionar la canción, buscar aquí y luego hacer clic en esta canción. Por ejemplo, esta canción. Haz clic aquí. Cuando haga clic en compartir la parte inferior derecha, entonces usted será capaz de añadir. Sí, voy a hacerlo de nuevo ahora mismo. Cancelar carga, cancelar carga. Voy a hacer los mismos pasos de nuevo para que usted pueda asegurarse de que añadir letras a eso. Por ejemplo, esta, música, como dije, esta. No sé cómo parar esto. Ahora, después de hacer clic en este, que desea solo para seleccionar la letra. Si está aquí, quiere seleccionar A, como puedes ver aquí, para que puedas ver la letra. A continuación, puede hacer clic en hecho, como compartir que muy abajo a la derecha. Ahora, si usted no tiene la opción de música aquí, no te preocupes, voy a estar mostrando cómo se puede resolver este problema. Usted quiere doblar en Spotify, como se puede ver Spotify. Es gratis desde App Store o Play Store. Y luego busca la música que quieras, por ejemplo, esta música. Haga clic a través de pequeños puntos en la parte superior derecha y luego haga clic en Compartir. Y luego selecciona Facebook Stories, como puedes ver. Eso es exactamente, chicos, cómo se puede añadir música y letras en Facebook Stories. Por favor, dejad un like en este video si os ha ayudado. Y hazme saber en los comentarios si necesitas ayuda. Respondo a todos y cada uno de los comentarios.